Entre los días 18, 19 y 20 de febrero se realizará una jornada de bancarización dirigida a los beneficiarios de Familias en Acción. Con el propósito de que las familias que hacen parte del programa nacional Más Familias en Acción en Sonzón puedan conocer los beneficios de la bancarización, se llevará a cabo una jornada donde los inscritos en el programa podrán conocer las facilidades que brinda el sistema bancario. Se le va a registrar el celular con David Plata a cada titular del programa Más Familias en Acción, deben de llevar la cédula y deben de llevar el celular, el celular debe estar registrado en claro o tigo a nombre de cada titular, no a nombre del cónyuge, sino a nombre de la titular. Se recuerda a las familias beneficiarias que la SINCAR que va a ser registrada no puede tener más de un año de haber sido comprada. Vamos a hacer capacitación con todas las titulares, cómo se va a hacer el manejo del celular, le vamos a activar el celular, los que no tengan registrado, le vamos a pasar las novedades también escritas, las personas que tengan novedades como por ejemplo que no les aparezcan bancar registradas o que la clave errada o que les salga documento inválido o la fecha del documento no es correcta, todas esas novedades las vamos a realizar durante esa jornada. Esta jornada atenderá a 2.725 familias de los corregimientos cercanos y de la cabecera municipal, ya que para los corregimientos del Magdalena Medio será programada una jornada adicional. La zona urbana la tenemos para el primer día que es el 18 lunes, tenemos los diferentes corregimientos, por ejemplo los potreros, los medios, el alto de Sabana los tenemos para el día martes 19, y la zona rural cercano como son Yarumal, San Francisco, Roblalitos, Manzanares, Tazajo, Venteaderos y los corregimientos de Río Verde de los Senados y Río Verde de los Montes los tenemos para el día miércoles 20. Esta jornada de bancarización se realizará en el Centro de Convenciones El Convite. ¡Gracias!